Hablaban mucho de mí. Yo creo que hoy en día pues tengo un reconocimiento y un respeto de parte del público como cantante que para mí es mucho más bonito. ¿Estás más en paz ahora? ¿Crees que has conseguido un poco que se te desvincule de la chica guapa rubia que va a cantar al golfo y que además tiene mucho éxito entre los hombres? ¿Ahora se ve más la belleza de tu voz que la belleza de tu físico? Sí, yo creo que estoy más a gusto así. Además, aunque no queramos, maduramos y esa sabiduría que te da la experiencia y los años pues desemboca en cosas mucho más sólidas como puede ser una carrera. ¿Tú puedes imaginarte de niña todo esto que te pasa ahora? Todo esto que te ha ocurrido, tú de niña lo soñabas, lo has perseguido, lo has conseguido. ¿O te ha ocurrido? Yo, puede sonar un poco, no sé, como demasiado a seguridad, demasiado pedante, ¿no? Pero yo tenía muy claro que lo iba a lograr. No sé por qué había una vocecita por ahí que me decía tú lo vas a conseguir, el sueño que tienes. Cuando me encerraba en el cuarto de baño y mi padre se ponía furioso porque estaba horas con un cepillo redondo de mi madre imitando un micrófono, y me miraba al espejo y hacía así, ¿no? Toma el cepillo, toma. ¿Cómo hacías? ¿Cómo hacía? Ah, sí, no sé, tú lo hacías. Pues hacía... ¿Pero con letra o sin letra? Sí, con letra. Yo me llamaba Heatherway. 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 Anda, qué nombre más sencillo, ¿no? Anda, que te llamabas Pepa Pérez. ¿Y qué canciones cantabas? ¿Recuerdas alguna canción de algún cantante famoso de la época que tú cantaras? Pues sí, empecé a cantar desde muy pequeña. Cantaba Angelitos Negros de Machín. O sea, Heatherway, cantando Angelitos Negros de Machín. Bueno, pues este es el principio de la charla con Marta, que va a continuar de inmediato, después de una pequeña pausa, antes de la cual recordamos a otras personas que estuvieron aquí y dijeron cosas. Estas. En directo desde San Cugat, Barcelona, para la 2 y para el Canal Internacional de Radio y Televisión Española. Hoy, por razones que no vamos a subrayar, saludamos especialmente a muchos latinoamericanos que nos están enviando. Marta Sánchez tiene un disco en el mercado que se llama Desconocida, tiene un libro que está leyendo que se llama Pura Vida de Mende y Luce, y tiene un recuerdo imborrable de su padre que ha marcado, marca y marcará seguramente su carrera. Háblame de tu padre, Marta, ese bajo, ese gran bajo, cantante, que no pudo terminar su carrera, porque tuvo que terminarla antes de lo que quiso, porque unos antibióticos le estropearon la audición. ¿Qué ha sido tu padre en tu vida? Mi padre ha sido una persona que me ha cuesta un poco hablar de mi padre todavía. Que me ha dejado una herencia que pienso que es la más importante, que es la educación, la educación que nos da a mi hermana Paz y a mí. Ha sido una persona que era muy tímida para hablar, por lo que uno de los dolores más fuertes que siento ahora que se ha ido, es no haber tenido esa comunicación. Es algo que le digo a mis amigos ahora, aprovechar para hablar con vuestros padres, porque después... La timidez que tenía él, según tú dices, ¿no la rompías tú lo suficiente? ¿De alguna manera te reprochas no haberle abierto más? Yo también tengo parte de timidez y, sobre todo, por la gran admiración y el gran respeto que le tenía, pues a lo mejor me costó más de la cuenta, ¿no? Hubo una serie de acontecimientos en mi carrera y en mi vida que, pues, de alguna forma nos separó un poquito, pero que al final, pues, se olvidaron y estuvimos muy unidos en los últimos meses. Entonces, yo soy un poco bruja, yo intuía algo, ¿no? Sobre todo la última vez que hablé con él, porque le sentía hablar con la respiración muy mal. Y entonces, dos días antes de su muerte, pues, yo puse una foto que estaban los dos bailando en la boda de mi hermana, el primer vals lo bailamos él y yo. Intuía, no sé, un... no sé. Pero, bueno, yo creo que pienso que soy un poco joven para estar, para haber perdido un padre. Aún así, me considero una mujer muy privilegiada y con mucha suerte por haber disfrutado de tener, pues, una persona tan maravillosa, tan educada, tan señor, tan humilde, tan... A él le bastaba con Apple, que era la perra que yo compré en Nueva York y se la regalé, que era como su niña mimada y su país, el país, el periódico. Él era feliz, le querían tanto todo el mundo, la señora del kiosco, una chica que paseaba con él, el perro por las tardes, que me... El perro por las tardes...